¿Y qué? ¡Pastol! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de SD Spectres Vamos a continuar, estamos unas semanas más con esta serie, sí, parecía que iba a acabar Pero no, pero no, el último vídeo fue bastante apoyado, así que vamos a seguir con la serie, ¿no? De todas formas, ya dije que no quedaba mucho y de hecho, vuelvo a repetir, no queda mucho Quedan cuatro episodios contando este, así que, bueno, en estos cuatro episodios contando este Intentaremos acabar la temporada ¿Cuántos partidos quedan? Es una buena pregunta Es una buena pregunta a la que no puedo responder en este momento Vale, a ver, espérate, es más fácil meterme en la liga Y ver cuántos llevo, llevo 26, quedan 12 partidos 12 partidos en cuatro episodios a tres partidos por episodio Es que sale clavado, ¿eh? Sale clavado Si hay playoffs, si hay playoffs de ascenso Ya veremos, ya veremos lo que pasa No he contado con eso, ¿eh? No he contado con que hubiese playoffs Si los hay, pues el último episodio lo haré más largo O ya veré lo que hago, pero... En principio sale para tres partidos por vídeo, ¿vale? Quedan cuatro episodios, tres partidos por vídeo, son 12, que son las jornadas que quedan por disputarse Y ya está, y no hay más, y no hay más, tío Jugamos contra San Fernando, estamos décimos Hay que remontar mucho si queremos llegar a esos playoffs de ascenso Ya la verdad es que la serie ha perdido un poco de sentido Porque el objetivo era llegar a primera división, ganar títulos y eso Y claro, eso ya es algo que no vamos a poder cumplir en la vida Pero bueno, podemos intentar subir al menos a segunda división, ¿no? Vamos a poner al equipo titular, que es el único que gana Y... y ya está Cargamos la táctica, cargamos la formación Y listo El equipo titular está listo para jugar este partido Vamos allá, vamos allá, partida contra San Fernando Y ya veremos cómo va Cuando salga Fútbol Manager 2018, seguramente empiece una serie con el Madrid, ¿vale? No nos vamos a engañar Ese de Spectres en 2018 Puede que llegue Puede que llegue O puede que no, puede que no Habrá que ver, habrá que ver Pero seguramente empiece una serie de Fútbol Manager con el Madrid Porque recuerdo que en 2016 lo hice En 2017 no lo hice Porque dejé de subir vídeos y con ello, evidentemente, también dejé de subir Fútbol Manager Y cuando lo retomé, se me ocurrió hacer esta serie, ¿no? Así que... Seguramente para 2018 tengamos una serie del Madrid como la que tuvimos en Fútbol Manager 2016 Que además fue una buena serie, ¿no? Fue una serie que gustó bastante ¡Ojo! Casi marca San Fernando, ¿eh? Casi marca San Fernando Libre e indirecto Libre e indirecto, no sé si ha sido falta No sé qué habrá pasado ahí Pero ha sido libre e indirecto Bueno, va a acabar la primera parte, parece Sin goles Sin goles y... Y sin tirar Sin tirar Estamos ahora con el equipo titular, ¿eh? El equipo titular Contra San Fernando que está de los últimos Si no ganamos este partido Nos olvidamos de los playoffs Nos olvidamos de todo, ¿eh? Lo digo en serio Completamente en serio Oye, tío, es que Cuando se ponen a hablar de una jugada, tío Es que, es que mira, tío Se ponen a hablar ahí de la jugada, tío Y... Y echan ahí Cuatro, cinco minutos ahí Todo el rato parado, tío Todo el rato parado No avanza el tiempo Cuando están hablando ahí en la jugada Eh... Bueno, sí que avanza Pero avanza muy lento Bueno, hemos tirado un par de tiros Al final de la primera parte Pero ninguna ha ido de puerta Así que... Como si no hubiésemos tirado Estamos ahora mismo Que no hemos tirado No hemos tirado Y si no tiramos No podemos marcar gol Y si no marcamos gol No podemos ganar el partido Y si no ganamos el partido Pues nos olvidamos de los playoffs ¿Vale? A ver... Eh... No, no, no Es que no hay jugadas No hay tiros No hay goles Y si no hay nada Pues yo no tengo nada que comentar Sinceramente Bueno, sí En tres semanas El día 10 sale Ya lo he comentado varias veces El día 10 Eh... De noviembre sale Football Manager 2018 Y el día 11 En principio Tendréis el primer vídeo Eh... Me marca San Fernando Para variar No, para variar No estaba mirando Estaba mirando el calendario Porque como no ocurría nada Eh... Pues nada Pues he marcado San Fernando No me extraña No me extraña Porque nosotros no estamos tirando No estamos haciendo nada Lo raro es que Hayan tardado tanto en marcar Eh... Pastor se va con una advertencia ¿Qué ha hecho, tío? No sé qué habrá hecho Pero... Nada bueno Nada bueno Ojo, cuidado Ojo, cuidado Ojo, cuidado Falta directa a favor de San Fernando Qué mal pinta esto Qué mal pinta esto Vale, la saca Bien Bien, la sacan Pero nosotros no tenemos ocasiones, tío No tenemos... No hemos tenido Ni una sola ocasión En lo que va de partido Y estamos en el minuto 60 Voy pensando en cambios O no O sí ¿Qué hago? No lo sé Amarilla a Martín Pastor, creo Oye, se ha quedado ahí parado Vale Elías 5 Elías Yo no sé qué está jugando, la verdad No nos vamos a engañar Yo no sé qué está jugando Eh... Había cogido a Iván para ponerlo Y lo vuelvo a coger Porque no sé qué ha pasado antes A ver Hay que cambiar cosas Hay que cambiar cosas Vamos a... Sacar a Ballina Ballina igual hace algo ahora Eh... No lo sé Igual Ballina hace algo Habrá que confiar en él Y... Voy a quitar a Serrano también Voy a quitar a Serrano Y vamos a jugar con dos puntas Vamos a jugar con una formación muy ofensiva Pero es que estamos perdiendo Queda poco tiempo de partido Y... Y... Y hay que ganar, joder Y... Sé que muchas veces No es lo más efectivo Poner muchos delanteros Pero... No sé Es que tampoco se me ocurre otra cosa Aquí nadie está haciéndolo bien En este partido No sé qué les pasa Vamos a jugar así el resto del partido Que es poco tiempo Media hora Media hora del partido queda Y en media hora Tenemos que marcar dos goles para ganar Es que no podemos perder No podemos perder con San Fernando Que está de los últimos, tío Es que si perdemos con San Fernando Nos olvidamos de... De ascender Nos olvidamos de todo, eh Lo digo en serio Muy en serio Si estuviésemos con los suplentes Mira, pero estamos con el... En equipo titular, hostia A ver, Sandoval Parece que va a ser la primera jugada Que tengamos de peligro ¡Corner! Que dime tú Qué peligro ha sido ese El defensa podría haberla sacado arriba O a la banda Bueno La va a poner Iván La va a poner Iván No llega nadie No, sí Corner otra vez Venga Hay que seguir intentándolo, joder Hay que seguir intentándolo Otro corner A ver Podría ir esto un poco más rápido, eh Ahí va a ponerla La pone La pone Corner No, saqué de puerta Saqué de puerta Muy bien, oye Muy bien Sí, estamos muy bien Seis tiros Uno a puerta Hemos tirado más que San Fernando Pero es que solo hemos tirado una vez a puerta San Fernando no es que haya tirado mucho más Ha tirado tres veces Pero han marcado Han marcado Y eso es lo que cuenta A ver Ojo a la jugada Ojo a la jugada Ojo a la jugada Gol Al palo Ha dado al palo, ¿no? Creo que sí Creo que ha dado al palo Saqué de puerta, madre Que han estado a punto de marcar el segundo Y nosotros que seguimos ahí Sin conseguir nada No conseguimos nada, tío No conseguimos nada No hay ocasiones, tío Hemos tenido Una jugada hemos tenido en todo el partido Que ha sido el doble corner ese En el que no hemos hecho nada Porque la han sacado a corner una vez Y la otra ha sido saqué de puerta Ojo Va a ser jugada nuestra Sí, parece que sí Parece que sí La tiene guardia Guardia, guardia, guardia No sé quién se la ha puesto a Martín No sé si se la habrá puesto a Martín Supongo que sí Pero no ha servido para nada eso Ojo que sigue la jugada Sigue la jugada La pierde Y esto va a acabar ya Esto va a acabar ya Es la última jugada Es la última jugada Sacarla arriba Que tenemos que marcar gol Es que, tío No dan un pase, tío No dan un pase 0-1 perdemos con San Fernando Vale Es el momento de Olvidarnos de Llegar a los playoff Es el momento de olvidarnos de ascender Es el momento de olvidarnos de todo Contra San Fernando Que era de los últimos Hemos tirado Ocho veces Y una sola vez A puerta ¿Quién ha tirado los tiros? Álvaro ha tirado uno Lo ha tirado fuera Venegas ha tirado uno Lo ha tirado fuera Nacho ha tirado tres Ha tirado dos fuera Y Martín Pastor Ha tirado dos fuera Y mi hermano Mi hermano ha tirado uno fuera también Es que no podemos tirar Ocho tiros Y tirar Siete fuera No podemos tirar Ocho tiros Y de los ocho Siete fuera Y solo una puerta Es que Es que esa precisión Nos mata Nos mata Y perdemos contra San Fernando Que estaba de los últimos Y... A ver la confianza de la directiva Está muy satisfecha Con cómo estoy llevando el equipo Está muy satisfecha Joder Está muy satisfecha Porque En principio El objetivo Era El objetivo Era el mínimo El objetivo Era sudar la camiseta Para lograr Para lograr La permanencia Pero claro Los jugadores Han ido aumentando De valoración Hemos ido ganando Algunos partidos Y... El objetivo Se ha aumentado El objetivo Ahora mismo Es acabar En mitad de tabla Que a ver El objetivo De acabar en mitad de tabla Yo creo que lo podemos cumplir Pero claro Eso lo que hace Es atrasar la serie Yo creo que si hacemos esta serie En Football Manager 2018 Lo que haré será Poner de inicio Dos estrellas y media Y cinco de potencial Porque es que si no Es que si no No podemos hacer nada Tío Lo estáis viendo Con media estrella Que es con lo que empezamos ¿No? Empezamos con el mínimo Y con un potencial De estrella mundial Así no se puede Así no se puede Porque estamos décimos Y en esta primera temporada Casi seguro Que no vamos a llegar A los playoff Y eso que hemos tenido Oportunidades Tío No se como hemos perdido Ese partido contra San Fernando Bueno si Se que lo hemos perdido Porque no hemos tirado a puerta Es que si no tiramos a puerta No se puede ganar el partido Evidentemente Pero Pero yo creo que si Para Si hago esto alguna El año que viene Otra vez Seguramente Ponga más valoración inicial Y el mismo potencial Evidentemente Bueno Estamos jugando Contra el Córdoba En casa Sigo con los titulares Porque si Si con ellos no ganamos Con los suplentes Menos todavía Vamos a Vamos a ver Porque esto no No es que seguimos Seguimos en las mismas Tío Un tiro y fuera Que si que solo es un tiro Pero No se yo Si esto va a seguir así Tiene toda la pinta Es que tiene toda la pinta Que va a seguir así Que nos vamos a tener Que seguir jodiendo Minuto 20 Y aquí no hay jugadas Porque se ponen ahí a hablar Tío Yo no se si hay alguna forma De quitar eso Tío Es que yo creo Es que yo creo que son El modo de reproducción Clave o exhaustivo Si lo pongo así Creo que vemos el partido entero Si lo pongo así No se si vemos el partido Entero o que No lo se No lo se Voy a dejarlo así Por probar Total Y es que tampoco Sé que hacer Es que Para que estén ahí Hablando con tonterías Pues por lo menos Vemos las tonterías Vale Eso no llega a nada Saque de puerta Y ahora que se deja de ver O se sigue viendo No Parece que se ve el partido entero Pues igual esto es mejor Total Para que estén poniendo ahí Comentarios y tonterías Pues lo vemos así Parece que no se ve todo Pero Pero casi todo O como va esto No lo se O simplemente esa jugada Se ha visto Porque se iba a ver De todas formas No lo se No No lo se Bueno 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 Roba y Serrano 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 Me toca con Venegas 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 Falta Venegas Falta Venegas Falta Y ahí se podría haber He hecho otra cosa Ahí se quedaba solo Martín Yo no se porque No se han pasado La verdad Esta falta No creo yo Que vaya a llegar a nada Pero bueno Ojo Ojo Pues si que llega Si que llega Pero por los rebotes Gol de Venegas Lo tenemos ahí Perfecto 1-0 1-0 1-0 Bien Bien joder Bien Ya era hora de marcar un gol Que antes no No ha llegado ese gol Pues ahora con dos tiros Creo que hemos tirado Hemos marcado un gol Dos tiros no Tres Con tres tiros de mierda Que hemos tirado Hemos marcado un gol Y antes con ocho Solo hemos tirado una puerta Bueno Falta Falta para el Córdoba Falta para el Córdoba Que no No me gusta mucho Vamos a Vamos a ver eso Porque No No me está gustando eso Vale Si no ponen la falta Mejor Si no ponen la falta Quiere decir que aquí No va a haber peligro Ni va a haber nada Vale Avanzamos Vamos a la segunda parte De momento con victoria 1-0 Tres puntos Que bueno Pues nos vienen bien Nos vienen bien Para que engañarnos Vamos a ver Vamos a ver Ojo 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 Ahí no llega a nada No llega a nada Vale bien Vale bien Y ojo a la contra Ojo a la contra La tenemos ahí La tenemos ahí La tenemos ahí La tenemos ahí Claro que sí Joder Claro que sí 2-0 Gol de Martín Pastor Bien Bien tío Bien 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 2-0 Ya esto se aproxima A la victoria contundente A los 3 puntos Si 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 Tenemos la victoria ahí Ya tío Esto no se nos escapa Y el Córdoba Que acaba de regalar el balón Perfecto tío Perfecto Perfecto Vale pues con 2-0 No se nos tiene que ir el partido Dos tiros a puerta Dos goles eh Igualito que antes Igualito que antes Ojo ese balón no era malo eh No se si estaba en fuera de juego Pero no era malo El defensa se lo ha comido Uff El defensa como se ha comido eso Madre mía El defensa como se ha comido eso Ojo sacarla Sacarla Bien Perfecto La saca Benegas Ojo Y ojo a la contra Ojo a la contra Martín Pastor Martín Pastor Que la va a poner La va a poner córner Vale Uff Como estamos ¿no? Oye creo que esto que he puesto yo ahora De exhaustivo Queda mejor eh Queda mejor Uy Casi 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 Entra eso eh Casi entra eso Y de nuevo es córner De nuevo es córner Nos estamos metiendo ya en minutos En minutos de hacer cambios No 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 Vamos a continuar Y cuando saque el córner Le doy a las tácticas Para cambiar ya la siguiente jugada Eh ¿Qué ha pasado hoy? Mirambel fue zancadellado Por Pastor Pues Pues vale Vamos a sacar a Fabián Que Fabián es un jugador Que siempre lo hace bien Eh Y vamos a sacar Vamos a sacar Vamos a sacar No sé a quién me voy a sacar Eh A Elías A Elías lo podría quitar Voy a quitar a Elías Y vamos a meter aquí a Iván De pivoto organizador No lo voy a adelantar Porque Eh Está mejor ahí Está mejor ahí atrás Vale Y atrás eh Si estamos jugando con un tío ahí atrás No lo voy a cambiar ahora No No lo voy a cambiar Porque estamos 12 a 0 Estamos ganando Eh No hay que tocar El esquema Eh Solo hay que variar Los jugadores Para Para dar Dar descanso Y para dar Frescura A esas posiciones Corner de nuevo Corner que puede suponer El 3 a 0 Ojo Lo va a poner Iván Nada Corner de nuevo Pues Pues otro corner Mientras estemos atacando No hay posibilidad De que nos marquen gol La va a poner Iván La va a poner La va a poner La tiene ahí alguien Corner de nuevo Pues Pues otro corner Es lo que decía antes Mientras estemos atacando nosotros No nos pueden marcar gol Eso que ha sido Eso que ha sido Por favor Que centro es ese Por favor Madre mía Eh La tiene Martín Martín Con Cano Pastor Con Fabián Nada La saca el Córdoba Y ojo a esa contra Vale la cortan Perfecto Ese valor largo No va a llegar nadie La tiene Cambra Nada Acaba la jugada Bien 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 Bueno la teníamos nosotros Mejor que acabe ahora Que la tiene Córdoba Ojo cuidado Ojo cuidado La tenemos ahí Venegas Con Pastor 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 Nada Rechaza la defensa Rechaza la defensa Y la vuelve a sacar Bien 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 Porque Nos estamos acosando Los tenemos ahí encerrados Ojo Venegas Eso que ha sido Falta directa No sé Quién habrá sido Bueno Fabián Con Sandoval Sandoval con Iván Iván con Alejandro Mi hermano Que se ponía ahí A alguien Que ha tirado Y casi marca Ojo La tiene Iván de nuevo Con Sandoval Y seguimos atacando Tío Vaya pase Vaya piedra Le has tirado Crack Bueno da igual 2 a 0 Estamos casi en 80 Este partido Se gana Se gana Si o si Ojo Ojo ahí Ojo ahí Seguimos atacando Seguimos atacando Uff Menudo tiro Menudo tiro Ha sido muy bueno Ese tiro Pero no ha entrado Vale Sigamos 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 Ahora sí que estamos tirando Bastante 10 tiros 4 puertas Seguimos con el problema De la precisión Las tiramos todas fuera Las tiramos todas fuera Ojo Ahí está el tercero Perfecto Gol de mi hermano No ha sido válido No ha sido válido Ha sido fuera de juego Pues vale No 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 Me parece bien Me parece bien Ha sido fuera de juego Pues fuera de juego Ya está No hay problemas Estamos ganando 2 a 0 Si estuviésemos empatando O perdiendo Pues igual me enfado Pero Si estamos ganando Pues tampoco hay que enfadarse tanto 2 a 0 Minuto 89 Ya Esto Esto pinta bien Pinta bien Tío Dadme ya los 3 puntos Este partido está ganado Ojo Fabián Fabián Falta Falta Oye pues antes Hemos metido de falta Ha sido un poco de Ha habido un poco de rebotes Pero bueno No hay No ha llegado nada Y eso ha sido otra piedra Tío Que le pasa a los laterales Con las piedras Menudos balones Que tiran Tío Vale La tenemos ahí Parece que va a ser la última Falta Pero árbitro Tío Estamos en el 93 Pita ya al final Bueno 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 Que le saca tarjeta y todo Madre mía Menuda piedra Pero que le ha pasado a los jugadores estos Con las piedras Tío Es que meten unos pelotazos Tío Increíbles ¿Para qué van a sacar de banda? Tío ¿Quieres pitar ya al final? Tío Pita ya al final Que estamos en el 94 Minuto 95 Gracias Se ha costado Le ha costado al árbitro pitar el final Bueno 2 a 0 Victoria 3 puntos Gracias Bien Bien tío Ya era hora de ganar Un partido ¿No? Vale Pues hemos arrasado Hemos arrasado con el Córdoba B La primera parte igual ha estado un poco más igualada Pero ya después en la segunda La segunda ha sido un coladero Y he acabado 2 a 0 Porque falla mucho Pero si marcase más goles Habríamos acabado mejor Esto se ha quedado Se ha quedado pillado Esto se ha quedado Esto se ha quedado pillado tío Eh ¿Y qué hago yo ahora? Que se ha quedado esto pillado Que no continúa Sí, sí Me estáis oyendo de dar al móvil Vale, ya Gracias Pensaba que iba a tener que cerrar la aplicación o algo Pero no Y gracias Porque si hubiese tenido que cerrar la aplicación No se habría guardado el resultado del partido Y habría sido un problema Bueno Ahí tenemos la Premier Que me importa poco Bastante poco, de hecho Y vamos a mirar lo que tenemos que mirar Vamos a mirar lo importante Y lo importante ahora mismo Es que tenemos otro partido más Un tercer partido en este episodio Y que esto Se está quedando pillado Y no me gusta No me gusta esto No me está gustando No me está gustando esto nada Eh Hola Puedes cargar Un poco más rápido Por favor El móvil ya no me tira No me tira Me voy a tener que comprar el Football Manager de ordenador Algún día me lo compraré Cuando tenga un ordenador en condiciones Que no sé cuándo va a ser No me lo preguntéis No sé cuándo va a ser Pero espero que no sea dentro de mucho Vale, gracias Ya ha acabado esto Venga Continuar Continuar de nuevo Y parece que ya va rápido Vale, gracias Menos mal No sé por qué se ha empezado a laquear así Será porque al estar grabando y jugando al mismo tiempo Pues Eh No, no, no No tira el móvil lo suficiente Bueno, partido contra el Sanluqueño Eh Partido contra el Sanluqueño Y yo sinceramente no me la voy a jugar Porque estamos mal en liga Hay que remontar Tenemos 37 Y el cuarto tiene 48 Tenemos que remontar 11 puntos Y quedan 10 partidos Tenemos que remontar 11 puntos en 10 partidos Es algo prácticamente imposible Pero hay que apurar Hay que apurar las opciones que tengamos, tío Vamos allá Vamos a la partida contra el Sanluqueño Vuelvo a insistir con el equipo titular Porque es el que Más rinde Y lo hemos visto antes, ¿no? Con el partido contra Córdoba B Que Que ha sido un gran partido, ¿no? Y también comprobamos Que el equipo B no funciona Porque Perdimos 0-3 contra Granada B En el anterior episodio, ¿no? Vamos a ver Nacho Nacho la tiene ahí Nacho que la va a poner No llega nadie Y el Sanluqueño Que sale a la contra Sanluqueño Tiene que estar más o menos Al mismo nivel que Córdoba Supongo, ¿no? No mucho más Ni mucho menos, vaya De hecho no sé si será mejor o peor Pero Más o menos al mismo nivel Si es que segunda B Tampoco es Tampoco es como primera Marca Jesús Eh, no, no es la mejor forma de comenzar No, evidentemente no No es la mejor forma de comenzar No hace falta que me lo digas, eh Ha marcado Jesús ¿Quién es Jesús, tío? Ha marcado Jesús A la salida del córner Eh, Jesús Que será el central Míralo El central es El central es Pues Jesús ha marcado Y nos ha jodido Nos ha jodido el comienzo del partido Pero bueno Todavía no ha acabado esto Gol de Martín Pastor, hostia Claro que sí Claro que sí, tío Está muy contento con ese gol Claro que sí Que es para estarlo Es para estarlo, tío Acabamos de empatar el partido Después de recibir ese primer gol Nada más empezar, ¿no? Minuto 3 hemos recibido gol Y en el 5 Hemos conseguido empatar Perfecto Perfecto, perfecto Ojo, ojo, cuidado Ojo, cuidado con esa jugada Ojo, cuidado con esa jugada ¿Pero por dónde ha metido gol? ¿Pero por dónde ha metido gol? ¿Por dónde ha entrado ese balón? De verdad ¿Sanluqueño qué pasa? ¿Que cada vez que me tire Me va a marcar gol o qué? ¿Cada vez que me tire Me va a marcar gol o qué? Venga, marcarme gol Tira, tira y marca gol Tira, tira Tira, que vas a marcar gol Mira, no ha marcado gol Porque se ha puesto delante el defensa Si el defensa no se pone delante Es gol Vaya tela, chaval Vaya tela Tío, es que han tirado dos veces Y han marcado dos goles Pero el segundo gol Ha sido muy falso Segundo gol El segundo gol No sé ni por dónde lo ha metido Ni nada Menos mal que se ha puesto delante Porque si no se pone delante Eso es gol Eso es gol Porque es sanluqueño No sé qué tiene Que cada vez que tira marca Bien, perfecto Ojo la contra Tenemos ahí la contra Tenemos ahí la contra Martín Pastor Martín Pastor Con no sé quién ha sido Corner No sé con quién han conectado Pero da igual Corner Vamos a intentar Empatar el partido En este corner Nada, la sacan Tío, la sacan Y ese pase Ha sido bastante malo Vale Saque de banda Para sanluqueño Sanluqueño es el único Que está atacando Bueno, nosotros también Pero menos Tío, no paran de atacar Joder Cada jugada de sanluqueño Tío, es medio gol Cada jugada de sanluqueño Es medio gol Corner Corner y la sacan Pero se ha dormido El defensa, tío Si tenía la ventaja ¿Cómo ha llegado El que había sacado El corner a ese balón? Madre mía Cuidado, cuidado, cuidado La va a poner Corner No, corner, digo Saque de puerta Saque de puerta Y estamos Estamos al límite Estamos al límite, tío Cada jugada de sanluqueño Es medio gol Es increíble Ojo, bien Buen balón hay robado De Venegas Con Serrano Serrano, Serrano Serrano, ¿qué hace Serrano? Falta Se ha dormido Serrano Pero bueno Por lo menos tenemos Una falta a favor Falta a favor Que puede acabar con gol O no O no, no lo sé No lo sé No, no ha acabado en gol Creo que ha tocado un defensa Y el balón le ha llegado fácil Al portero Ojo, cuidado Serrano Serrano con Martín Martín con Cano Cano que no hace nada Y de nuevo Serrano Serrano con González Serrano con Pastor Pastor con Venegas Venegas con Cano Pierden el balón Y Saluqueño que va a salir a la contra ¿Verdad? Sí, sí, sí Saluqueño va a salir a la contra Y va a ir a por el tercero El tercero va a caer en cualquier momento Lo digo completamente en serio Eso casi Gol Saluqueño va a marcar en cualquier momento El tercer gol Porque no paran de atacar Y además llevan un peligro Cada vez que atacan Tío, increíble Es que Completamente increíble Vale Nacho Nacho que la toca con Serrano Serrano con Venegas Falta Libre indirecto Esa falta Esa falta es buena No está muy lejos Y se puede hacer una buena jugada Se puede marcar gol Tío Corner Corner Bueno Corner Se puede empatar en el corner Joder Si ellos no se han marcado en un corner ¿Por qué no íbamos a marcar nosotros? Ojo No No, la sacan La sacan La sacan bastante fácil de hecho Seguimos, seguimos, seguimos Joder Con lo de exhaustivo En realidad se ve mucho mejor el partido Hay muchas más jugadas Tío Yo no sé si eso ha sido por ponerlo de exhaustivo o no Pero yo lo que tengo claro Es que estamos viendo muchas más jugadas Ahí por cierto Hemos tenido una ocasión clarísima Ojo Martín No llega ahí Serrano de nuevo Serrano Falta Falta No, no es falta No es nada Y la perdemos de nuevo Seguimos atacando Serrano Con Martín Martín Con Serrano Serrano Cano Serrano de nuevo Cano Corner No, no es corner porque va a llegar el portero Madre mía Madre mía Qué jugadas Qué partido Estamos viviendo un partido increíble Está siendo el mejor partido del episodio Y seguramente uno de los mejores de toda la serie Menudo partido contra Sanluqueño Por favor Qué locura chaval Hemos tirado la misma puerta Lo que pasa es que Sanluqueño ha metido dos goles Y nosotros no No pasa nada Puede caer ese segundo Igual que digo que en cada ataque de Sanluqueño puede caer el tercero En cada ataque nuestro puede caer el segundo Tenemos mucho peligro en el ataque Ojo ahí va a llegar Venegas No, no va a llegar Venegas Y ojo, ojo, ojo cuidado Ojo, cuidado Ojo, cuidado Ojo, cuidado Ojo, cuidado Ojo, cuidado Ojo, cuidado Sigamos Y parece que va a acabar la primera parte, ¿verdad? Sí, dime que acaba Dime que acaba, por favor Sí, va a acabar ya Sí, pita al final No pita al final No pita, ¿por qué no pitas? ¿Vas a pitar ahora que ataco yo? No, no va a pitar, no va a pitar ¿Cómo lo ha perdido? ¿Cómo lo ha perdido? Si solo tenía que tirar Si estaba solo delante del portero, tío Descanso Descanso y vamos con la segunda parte Esa jugada, tío Esa jugada estaba solo Estaba solo, tío Solo tenía que Echar a correr, tío Y tirar En fin Tenemos la segunda parte Para marcar ese segundo gol Que está cerca Que está cerca Pero no llega Está cerca, pero no llega Vamos a ver No, esa jugada acaba Pues muy bien Ataca a Sanluqueño Ataca a Sanluqueño Vale, la sacamos Perfecto Venegas Venegas que La toca con Martín Martín, Martín Martín, Martín, Martín ¿Cómo se le ha picado el portero, Martín? De verdad Martín es un espectáculo Es un espectáculo de jugador De verdad Es que, es que, tío Es que, tío Es que es un espectáculo De verdad, eh Por favor Qué jugador Qué jugador Es que Por favor, tío Qué gol ha metido, tío Se me ponen los pelos de punta De verdad, eh Os juro que se me ponen los pelos de punta, tío De verdad Qué jugador, eh Qué jugador, tío Qué jugador Dos a dos Empatamos el partido Es que Por favor, tío Ha hecho un doblete Ha hecho un doblete Y el partido no ha acabado, eh El partido no ha acabado Ataca a Sanluqueño Gol Madre mía No sé cómo ha fallado eso No sé cómo ha fallado eso Se ha plantado solo delante del portero Y ha fallado Y menos mal que ha fallado Vale, libre Libre indirecto Creo que ha sido fuera de juego Y vuelve a atacarse a Sanluqueño ¿Quién si no? Ojo, cuidado Ojo, cuidado El defensa ese Bien Corta Corta Y ojo Ojo, el balón ese robado ahí Falta Joder Teníamos ahí una buena ocasión, eh Si no hubiese Si no hubiese hecho falta Esta falta no va a llegar a nada, la verdad No falta ahí en el medio campo No creo yo que vaya a llegar a nada, eh Igual sí, eh Igual sí Pero no tiene minta Vale, pues vamos a esperar a la siguiente Que es de Sanluqueño ¿Cómo no? Todas las tiene Sanluqueño, tío Todas las tiene Sanluqueño Bien, perfecto Ahí no vamos a poder armar la contra Pero ahora sí, ahora sí, ahora sí Ojo, corre Nacho Corre Nacho por banda Nacho, Nacho, Nacho ¿Por qué acaba la jugada? Joder, nos han Nos han quitado la jugada ahí Joder, aunque hubiese salido afuera Me habría gustado saber qué pasaba, ¿no? Pero bueno Vamos a hacer cambios Nacho Bueno, Nacho ha participado en el juego, pero Tiene una valoración baja Vamos a sacar a Fabián A ver si puede hacer algo más He puesto a ballenas sin querer Fabián Fabián es el que tiene que salir ahí en banda Y después A Serrano lo podríamos cambiar por Iván Y yo creo que Con esto lo podremos Lo podemos dejar Vamos a ver qué tal se da El último Los últimos 25 minutos de partido En los que nos jugamos bastante Nos jugamos Ganar Empatar E incluso perder Puede pasar cualquier cosa Estamos en empate Y quedan 25 minutos de partido Puede pasar Pueden pasar muchas cosas, ¿no? Está 2 a 2 el partido Pero igual acaba 3-4 Igual me he venido arriba ¡Ojo centro! Que casi marca ese gol Casi marca ese gol Es córner Casi marcamos gol ahí Ojo al córner Puede caer Puede caer No puede caer No puede caer ¿Cómo ha perdido el balón ahí, tío? No puedes perder el balón ahí En la frontal, tío Con esa facilidad, tío Pero si Ahí abre la lavanda O tira O hace algo Pero no la puedes perder Para quedarme en una contra ¡Ojo Fabián! ¡Ojo Fabián! ¡Fabián! 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 No debería haber tirado No tenía opción de marcar ahí Con el defensa delante El portero bien colocado No había opción de marcar ahí Pero bueno A ese valor largo No va a llegar nadie Y ataca Sanluqueño 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 Madre mía Las piedras que se tiran entre ellos Y el casi gol Que marcan ahí Joder Es que Tienen un peligro, tío Tienen un peligro increíble Ahí No se llega nada Sanluqueño, por cierto 12 tiros 3 a puerta Está como nosotros Está en la mierda, tío Tienen una precisión muy mala Ezequiel podría tener problemas Ha sido falta Bien Bien, tío Falta a favor Falta a favor Que pueda acabar en gol Puede acabar en gol A ver ¿Quién la pone? Pastor La pone Martín La pone Martín No llega nadie Martín que llega al rebote Y cuidado Mira Llega a meter eso Y Abro la puerta Y me voy De verdad Llega a meter eso Y abro la puerta Y me voy A ver Sandoval 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 Que no sé qué hace No sé qué hace Pero bueno Han provocado un saque de banda Ahí con la presión Vale, bien Un saque de banda En una zona peligrosa Eh, no Pues no hay nada Ahí San Luqueño ahora Que se está tirando piedras Entre ellos Y tenemos la contra Tenemos la contra ahí Tenemos ahí el gol Tenemos ahí el gol Venegas 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 La que ha sacado el portero La que ha sacado el portero Teníamos ahí el tercero, tío Teníamos el gol de la victoria Hostia Uff ¿Cómo está el partido? Iván que la pone No va a llegar nadie Tenemos que ganar, eh Si queremos seguir Pensando en play-offs Aunque incluso ganando Va a ser complicado Pero bueno Hay que seguir luchando, tío Hay que seguir soñando con ello ¿Qué ha sido eso? Falta Falta, tío No paran de hacer faltas, eh No paran de hacer faltas, tío Están cagados Están cagados Sabes Saben Que vamos a ganar el partido Eh, ¿qué la tiene ahí? Venegas 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 que la pierde Nos quedamos sin tiempo Nos estamos quedando sin tiempo San Luqueño Que tiene el balón Atacas a San Luqueño Cuidado Corner Uff Corner para su Luqueño A ver, puede ser bueno y malo Ha marcado en un corner Pero si fallan Y la sacamos a la contra Puede haber gol Corner de nuevo Corner de nuevo Estamos en momentos de tensión Hemos hecho un buen partido Un partido suficiente para ganar El balón ha salido del campo Saque de banda para San Luqueño Minuto 89 Vale La pilla Alexis Sácala arriba Sácala arriba Fabián no va a llegar Fabián no va a llegar La tiene defensa de San Luqueño Y parece que esto Parece que esto No nos va a dar para más Fabián Solo delante del portero Fabián Fabián se ha regatado el portero Y marca gol Se ha regatado el portero Y ha marcado Por favor Un aplauso El mejor partido de toda la serie De verdad De verdad lo digo El mejor partido de toda la serie Es que de verdad Que partido Con ese gol en el descuento Los pelos de punta Que partido Que partido Y no ha acabado Espérate que no ha acabado Espérate que todavía empatas a San Luqueño Espérate que todavía empatas a San Luqueño Espérate Espérate La sacan La sacan Amirtro Pita al final Fuera de juego En el 94 Esto se ha acabado Tío Esto se ha acabado Joder Pita ya al final Hostia Pita ya No pita Obstrucción Venga 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 Falta para nosotros Esto ya Esto ya Tío Nos hemos metido ya en el 95 No sé a qué está esperando Para parar el partido Parece que No me digas que se ha quedado pillado esto Uy 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 No 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 A ver A ver A ver A ver A ver Que parece 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 Que se ha quedado pillado en el 95 Cuando el partido está ya ganado Cuando el árbitro debería haber pitado ya al final No 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 A ver Vamos a esperar un poco Vale Vamos a esperar un poco Vamos a tener paciencia Porque esto ha sido un partido muy bonito Ha sido un gran partido Eee Y Y Y vamos a tener paciencia Vale Vale Sigue sin reaccionar No Sigue sin reaccionar Ni tácticas Ni rival Ni nada Ni pausa Ni darle atrás Ni nada Vale Vamos a tener paciencia Antes también parecía que se había quedado pillado Y Y ha acabado reaccionando No Vamos a esperar Quiero esperar No es que quiera esperar Quiero ver Que ha pasado En teoría Ya no va a pasar nada más Si es que debería haber pitado ya al final del partido Si es que no sé que estaba esperando Este El árbitro que estaba esperando Que se quedase pillado Para que tenga que repetir el partido O que Oye pues esto Esto no va a quedar así Tío Esto no puede quedar así Tío No puede quedar el final del vídeo así No me jodas Tío Es que Es que No me jodas Tío Ha sido el mejor partido de la serie Ibai se queda pillado Ibai se queda pillado Pero tío Es que no reacciona Es que no hace nada el móvil No hace nada Como salga de la aplicación Y vuelva a entrar Puede que se resete Por eso no quiero hacerlo Lo digo por experiencia Vaya Porque ya me ha pasado alguna vez En fin Tampoco voy a estar alargando aquí el vídeo de gratis Voy a Vamos a dejarlo por aquí ¿Vale? El partido este en principio ha terminado Dejaré el móvil así encendido un rato A ver si termina o algo A ver qué ocurre Y Nada más ¿Vale? Espero que os haya gustado este vídeo Este episodio ha sido increíble Este episodio ha sido increíble Este último partido Ha sido una maravilla Y Y nada más Nos vemos La semana que viene Con más No sé si seguimos luchando por los playoffs No tengo ni idea la verdad Porque Porque no sé No sé cuántos puntos tenemos No sé cuántos puntos tiene el resto del equipo No sé si han ganado Si han perdido No sé No sé nada Así que ya lo veremos En el siguiente episodio Adiós I run away I run away I run away Gracias por ver el video.